Ha sido asaltante de una señorita por las inmediaciones y lo ha logrado. ¿Qué informe tenemos al respecto? Hay anuncios a las 23 horas y 30 aproximadamente, doctor Augusto, la par de León, se encontrará con una amiga por la primera cuadra del Gironja de Alta Rosa, donde aparecen tres sujetos de invisibles síntomas de veedad y los sorprenden despojándole de un celular Barcas al Sur. Como quiera que hayan tres sujetos y los reducen a las víctimas, se dan a la fuega con dirección a LOA, donde el personal policial, justamente con Serenago, logran intervenir a dos sujetos. Intervienen a Carlos Esteve, Cárdenas Pérez y a un menor de edad. Se recupera el celular, se encuentra el poder de los de ellos, el menor acepta su participación y el anterior Carlos Esteve, Cárdenas, se encuentra registriado por el primer jugado penal de Cañete, por Urto de Rabado, el mismo que ya fue puesto de imposición de la autoridad judicial competente. Y el menor, con participación del fiscal de familia, se ha hecho las diligencias preliminares y también ya ha sido puesto de imposición del fiscal de familia. y el menor, con participación delwości en la tiengua local de Colombia. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video